El municipio de Nagarote cuenta con estadio iluminado para juegos de béisbol nocturno. La remodelación y colocación del sistema de iluminación para este estadio municipal se convierte en un día histórico para los nagaroteños. Las autoridades edilicias por gestión del gobierno sandinista inauguraron esta obra como parte del apoyo al deporte nicaragüense. Entregar esta obra en nombre de nuestro presidente Daniel y la compañera Rosario Murillo, nuestro pueblo de Nagarote está muy agradecido y contento y agradecemos a Enatrel, a todos los que hicieron posible este proyecto. Para lograr este beneficio se contó con el apoyo generalizado de la empresa de transmisión eléctrica Enatrel, ante la política de gobierno implementada por el comandante presidente Daniel Ortega. Tremendo logro para los nagaroteños, tener un nuevo estadio, tener nuevas luces, nuevos progresos aquí en Nagarote. Es bueno que Nagarote esté superando y que esta lumbidaria sirva para poder nosotros sacar un buen equipo en el ojo. El alcalde de Nagarote, Juan Gabriel Hernández, destacó igualmente que ejecuciones de proyectos como este crean un auge en la promoción del desarrollo turístico. Glen Incarrión, Multinoticias.